de este apreciado producto hacia otros destinos, principalmente al norte de nuestro país. Sin embargo, estas barreras han sido superadas con la certificación de huertos temporalmente libres en moscas de la fruta, huertos candidatos a exportación y más que nada también esta barrera puede ser superada también en los trabajos de moscas de la fruta y todavía en este tratamiento cuarentenario, un tratamiento en origen que sería este tratamiento con un producto bromuro de metido. De esa manera podemos cursar esas barreras que han limitado la movilización. Por eso estamos aquí para darles la más cordial bienvenida a esta inauguración de las cámaras de tratamiento fitosanitario e inicio de operaciones de movilización nacional y exportación de cítricos con fumigación en origen. Queremos agradecer la presencia de todas las personas que aquí nos acompañan. como representante de esta empresa, el licenciado Asunción Nochebuena Ambrosio. Bienvenido. Queremos agradecer también la presencia del ingeniero Ricardo Hernández Campos, presidente de esta junta local y secretario del Comité Estatal de Veracruz. Agradecemos al ingeniero Jorge Patiño Herrera, responsable de la unidad de medicación. También agradecemos a la ingeniera Mara Paola, partida Valenzuela, representante de la unidad de medicación de tratamiento cuarentenario. Y a todos ustedes, señores productores, señoras productoras de este importante cultivo, que son los cítricos, el más importante en el país y a nivel mundial. Como por ahí dice, es la capital mundial de los cítricos aquí en el estado de Veracruz y primeramente a la montonapache de Veracruz. Como siguiente término, tenemos unas palabras de bienvenida por el señor Asunción Nochebuena Ambrosio. Demosle un gran aplauso. Distinguido público, buenas tardes, sean bienvenidos a esta gran ceremonia de inauguración de las cámaras de tratamiento cuarentenario de aquí de Álvaro. En representación de nuestro presidente de esta empresa, le damos la más que le den bienvenida a nombre del ciudadano, Mario Fernando Camacho Banegas, director general de esta empresa. Aquí, pues, digo que es exponerles más que nada qué es lo que vamos a hacer en cuanto a tratamiento que se trata del cítrico. Pues todos serán bienvenidos. Aquí dejamos la palabra al señor Asunción Nochebuena Ambrosio. Muchas gracias. Un aplauso aquí al representante de esta importante empresa que lleva.